Voy a cantar tus defectos, tus cualitas de la sed Y te lo diré de frente, pues vengo de buena fe Y vete las apariencias en el bolsillo de los reales Y solo tomas en serio los sábados culturales Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Y mucho Ciudadano, oír lo que no te gusta Y dice Cada cuatro años tienes que pensar Ciudadano Te pones saco y corbata para que te llamen don Maletín de ejecutivo y sin tener profesión Usas camisa y zapatos Y ti andío y pie carden Para que veas el vestido, está lo que no se ve Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Escucha Ciudadano, el canto que a ti te asusta El corazón no se ve Ciudadano, oír lo que no te gusta Ahí camina cámara Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Te pones saco y corbata para que te llamen don Maletín de ejecutivo y sin tener profesión Usas camisa y zapatos Y ti andío y pie carden Para que veas el vestido, está lo que no se ve Ciudadano, el canto que a ti te asusta Ciudadano, oír lo que no te gusta Y no es mi culpa, es la ciudad Ciudadano, el canto que a ti te asusta Después no te arrepientas Ciudadano, oír lo que no te gusta Ahí Ciudadano, el canto que a ti te asusta No olvides lo que te dije Ciudadano, oír lo que no te gusta De cuatro, sin cuatro Ciudadano, el canto que a ti te asusta Hay que pensarlo bien Ciudadano, oír lo que no te gusta Y dice Ciudadano, el canto que a ti te asusta